buenos días mi gente buenos días hoy es viernes y el cuerpo lo sabe hay que trabajar pero no importa hay que trabajar aquí les estoy mostrando un amanecer en hallarías el amanecer del viernes miren qué lindo amanecer en hallarías tronando son las seis y pico de la mañana me voy a trabajar pero como nunca les he puesto un amanecer de hallarías pues hoy se lo estoy poniendo aunque sea unos minuticos o el camino para el trabajo están viendo como truena parece que va a llover pero bueno si me cogen el trabajo ya no hay problema quiero darle las gracias a mi gente a todos ya somos casi casi 78 mil suscriptores la verdad que estoy muy contenta por el apoyo que siempre me dan siempre están ahí la verdad cada vez que me conecto anoche terminé tardísimo de hacer el el plátano asado con picadilla y queso quiero decirles que voló aquello voló mi gente ño cuando susanita llegó el trabajo y ejego vaya pa' qué pa' qué además ustedes saben que susanita está en dieta susanita susanita está en dieta olvídense de eso esa susanita está haciendo una dieta escuchen como truena hoy hay fiesta en el cielo parece que hoy los ángeles están celebrando están celebrando como digo yo el cumpleaños de mi hermano el del hijo de Erna hoy tiene que estar el cielo de fiesta hay muchos ángeles que están en él muchas madres que han perdido a sus hijos muchos hijos que han perdido a sus madres a sus padres ay mi gente el que ha pasado por esto sabe lo que es la tristeza que se siente perder una persona cercana a uno pero bueno eso mismo tiene que darnos fuerza para seguir por lo que nos queda quiero desearles un fin un fin un feliz fin de semana a todos hoy a las ocho si Dios quiere nos estamos viendo lindo mis hayalinas me encanta hayalinas me encanta hayalinas la ciudad que progresa aquí voy por todas las cuarenta y uno hasta la cuatro del güey yo no vine en noticiero anoche así que no sé ni si ni si anunciaron agua la verdad pero bueno si le anunciaron que caiga dice Jehová cuando me levanté hoy va a llover digo le bueno tranquilo en el trabajo hay techo así que tranquilo moto tranquilo moto bueno mi gente hasta aquí les voy a grabar miren que lindo se ve todo hasta aquí les voy a grabar mi gente tengan un feliz día los quiero a todos recuerden que a las ocho y media nos estamos viendo si Dios quiere para conversar un rato y obviamente para para disfrutar una una piñita colada verdad no se me pueden quejar porque ya han visto Jallalía todas las horas les faltaba un amanecer en Jallalía y ahora están bien cuídense mucho mi gente que los quiero de gratis recuerden compartir siempre todos los videos con eso la verdad que me ayudan muchísimo y bueno pues nada mañana voy a hacerme el emaraje ese en el pie vamos a ver lo que me da ahora como estoy acabado de levantar no me duele mucho pero cuando empiezo a caminar olvídese de eso que el dolor va pero bueno nada hay que hay que seguir porque no queda de otro no queda de otro y obvio hay que trabajar como les digo siempre no feliz de trabajar pero feliz de tener trabajo tengan un bonito día mi gente recuerden que la cita a las 8 ok ahí están viendo a la 49 y la 4 venía del juez cuídense mi gente chau pescado los quiero besototes para todos y a la 49